Una filtración de información oficial del Ministerio de Salud realizada por el grupo Anonymous revela que el gobierno de Nicaragua ocultó 6.245 casos positivos de COVID-19 entre el 18 de marzo cuando se reveló el primer caso en el país hasta el pasado 24 de julio. El análisis de los datos hechos por el Dr. Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, indica que el MinSA realizó 17.249 pruebas entre febrero y julio y el 56% resultaron positivas. Es decir, que hasta esa fecha habían 9.683 personas infectadas, tres veces más que los informes oficiales publicados por el gobierno. La información detalla que entre los contagiados habían 1.172 miembros del personal de salud y 23 niños menores de un año. El presidente Daniel Ortega reconoció que la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha dejado a personal médico fallecido. Sin embargo, no ofreció datos del impacto real del virus en el Gremio de la Salud. El Independiente Observatorio Ciudadano registra a 105 trabajadores de la salud muertos por el contagio del COVID-19 y contagios en 74 municipios del país. Los datos filtrados por el grupo internacional Anonymous, tras el hackeo de la página oficial del MinSA, revelan que el gobierno de Nicaragua ha tenido acceso diario al número de casos de COVID-19 y que Ortega optó por ocultar los casos en los informes semanales. El hecho de que esta información estaba allí, que llegaba todos los días a la presidencia y que por cualquier razón, que no la vamos a entender fácilmente, ellos decidieron mentir a la población y cambiar los datos y poner un dato diferente. Y luego se vieron obligados, por ejemplo, entre el 12 y el 19 de mayo a incrementar los casos de 25 a 250, cuando ya en realidad ya habían 2.558 casos al 19 de mayo. Ante la publicación de las pruebas, que revelan el engaño y la mentira oficial, la Presidencia y el Ministerio de Salud callaron y no hicieron comentarios. El Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó su registro independiente de la pandemia a 9.822 casos sospechosos de COVID-19 y 2.652 muertes asociadas al coronavirus. La cifra de fallecidos contrasta con el conteo oficial del Ministerio de Salud, que solo admite 133 muertes y registra 4.311 casos positivos hasta el pasado 18 de agosto. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó al gobierno de Nicaragua a reducir las actividades públicas que persisten en el país, que podrían provocar un rebrote de contagios y muertes por COVID-19. Una de las medidas más importantes para reducir la transmisión es el distanciamiento físico y, por supuesto, los eventos públicos con gran aglomeración de las personas es un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona a otra y deberían reducirse esos eventos. Eso se hace en todo el mundo. El no cumplir con las medidas de distanciamiento, sobre todo en condiciones en que hay una aparente baja del número de casos, puede luego repercutir en un incremento muy importante de casos y un incremento masivo de casos tiene una repercusión directa en la mortalidad porque los servicios de salud se saturan en muy corto plazo. El foro de la prensa independiente de Nicaragua denunció los recientes ataques, intimidaciones y agresiones en contra de la radio La Costeñísima en Bluefields por parte del régimen de Daniel Ortega, que continúa presionando a través del sistema judicial a los periodistas caribeños. La periodista y jefa de prensa de La Costeñísima, Calúa Salazar, enfrenta un juicio por injurias y calumnias por parte de funcionarias de la Alcaldía del Rama, supuestamente involucradas en actos de corrupción, según un reporte divulgado en La Costeñísima. Salazar afirma que se trata de una represalia política en contra de los periodistas y de la emisora. Aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo buscando cómo llevar hacia los micrófonos todas las violaciones que ellos sufren. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso por lo cual estamos aquí ahora. La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Registro Público que incorpora controles a sociedades mercantiles, según ellos, para sacar a Nicaragua de la lista gris de países expuestos a lavado de dinero. Los nuevos controles aprobados sobre las sociedades mercantiles pretenden determinar quiénes son sus beneficiarios finales de estos negocios, vulnerando el principio de las sociedades anónimas. Son 5.230 sociedades mercantiles las que deberían migrar al registro de beneficiario final, manejado por la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos, el exvicepresidente Joe Biden fue elegido como candidato del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. El candidato demócrata a la Casa Blanca, junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, aseguró que su prioridad será controlar la pandemia del COVID-19 y sacar a Estados Unidos de la oscuridad. La Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa por la presunta compra de dos campanas de bronce robadas de la parroquia San José Obrero de la ciudad de Granada. El exfuncionario fue citado a una audiencia judicial para la próxima semana. El también ex embajador de Nicaragua en Washington negó los cargos y asegura que la acusación en su contra ha tomado un giro político. El ejército de Nicaragua informó de la detención de Jean González y Christian Meneses, dos opositores capturados el pasado 13 de agosto cuando intentaban ingresar al país de forma irregular de Costa Rica. La detención arbitraria viola las leyes de Nicaragua y no han sido presentados públicamente. Un día después de su captura, la policía emitió un comunicado en el que vincula a los dos capturados como miembros de la agrupación delincuencial El Topo, vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense Gerson Orozco Rodríguez. La versión oficial no coincide con la de organismos humanitarios ni de familiares que aseguran que ambos detenidos estaban exiliados en Costa Rica a raíz de la persecución vivida por su participación en las protestas cívicas de abril de 2018.